Dentro de Ocio Juvenil, la tribu es una iniciativa de las Delegaciones de Juventud y de Asuntos Sociales con la colaboración de la Coordinadora Alternativas. Dicha entidad aporta al personal monitor para la realización de talleres y actividades dirigidas que se realizan habitualmente los jueves y viernes, aunque la tribu abre todas las tardes durante el curso escolar. En cuanto a la actividad del jueves, a partir de las cinco y media se desarrollará un escape room online, en el que los adolescentes deberán demostrar todo lo que saben sobre mujeres importantes a lo largo de la historia. Para completar, este reto harán uso de la pantalla interactiva disponible en el local de la tribu. El viernes a partir de las seis tendrá lugar la segunda sesión del taller de fabricación de una lámpara que se inició precisamente el viernes pasado. Para esta manualidad, los adolescentes participantes utilizaron incluso flores y hojas que recogieron en los jardines de Casa Varela. Para reservar plaza, tan solo hay que enviar un correo electrónico a ociolatribu.sanroque.es o llamar al teléfono 956-780106, extensión 21-49 en horario de 4 a 8.